Oración a los santos reyes magos para pedir un milagro. Benditos y santos reyes magos, acudo en su auxilio. Pido se me conceda un milagro para la necesidad apremiante por la que estoy pasando. Vengan en mi ayuda con prontitud. De Dios han recibido toda gracia y poder. Ruego que de la misma manera me concedan la petición que en esta oración a su bondad elevo y a su generosidad confío. Venerados y santos reyes magos, cuánto deseo escuchen esta oración y me auxilien con prontitud, como cuando para adorar al niño no tardaron en ponerse en su presencia y rendirse a sus pies. Santos reyes magos, deseo obtengan para mí como mediadores ante el cielo el milagro que por una necesidad del momento me veo en la urgencia de invocar su santo nombre. ¿Cómo puedo yo transformar mi vida y saciar prontamente mi necesidad si no es postrándome ante la santidad de quienes obtuvieron el gozo de adorar en persona al niño Jesús? Ruego ante ustedes poder convertir por medio de esta oración mi súplica en satisfacción luego de ver que el milagro me ha sido concedido. Gloriosos y venerados santos reyes magos, ruego dirijan su mirada a mi humanidad, miren mis dolores, dificultades y especialmente el milagro por el que con toda mi fe pido. Quien más podrá santamente ser mediador por mí ante el trono de Dios en esta necesidad. Sé que el Padre no desatenderá su presencia como no lo hizo el niño cuando su reverencia ofrecían. Ruego se me concedan las fuerzas necesarias para soportar la espera, la paciencia para no perder la esperanza y la fe, para orar con la seguridad de que obtendré pronto el milagro. Por eso, benditos santos reyes magos, a ustedes recurro en uno de los momentos en que sé que sólo invocando a través de ustedes el poder celestial, obtendré de la providencia divina en el cielo el milagro. Amén.